Buenas tardes, nos encontramos en la carretera federal Acapulco-Pinotepa en la entrada de Coajinicuilapa donde personas de aquí del municipio de Coajinicuilapa están manifestándose porque el gobierno estatal vino y quitaron las armas a los policías de este municipio y la gente del municipio se siente desprotegida porque ya empezaron a haber robos a transeúntes y casa habitación por tal motivo las personas de Coajinicuilapa se manifiestan para la revolución de las armas a los policías puros ciudadanos de aquí de Coajinicuilapa se están manifestando como se puede ver este paro es en la entrada a Coajinicuilapa por donde está el frente a lo que es la escuela superior preparatoria número 30 donde empieza el boulevard buena tarde gracias